Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estéis bien y volvemos a echar unas carreras de Mario K8 de Luz. Ahora vamos a empezar una carrera a ver cómo nos sale. Primera carrera del vídeo, a ver qué tal nos sale. Tengo mis dudas, porque como esto está lleno de japoneses, a ver si podemos ganar a los japoneses. ¿Ves? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Ojo, yo no sé cómo. A ese no sé qué le pasó, pero de lujo. Vale, estoy haciendo fatal. Cuidado que ya se está degumbando esto. Me llame tan lanzando mierdas. Ya tengo diez monedas. ¡Perfecto! ¿Y es que cayó de cabeza para abajo? Ah, ya me he robado ya. No cogí ni un objeto. Casi me como el plátano. Ah, ya me meto. Ya, antes de ver. ¿Más muebles? de golpe y por caso me vino todo a la vez no tío, no quiero comerme eso cuarto, como que cuarto si era tercero y entre antes que este yo eso es clampa, eso es clampa no me jodas era tercero y justamente antes de, si me alejantó un poco pero yo llegué antes a la meta que es ay mi madre, ay mi madre, empezamos de lujo no se que pista elegía, sería aleatorio, ya empezamos de lujo ay mi madre vale, la segunda carrera a ver si podemos ganar a los japoneses o a los franceses no se que creo que si no me fijé mal había dos pero por lo menos no nos fue tan mal el tercero carrera ya coño oa, tenía miedo de no llevarme ni uno que es eso, que hasta lo venga me lo robó me lo tuvié que haber prevenido y hubiera cogido otra caja bien vamos, 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 vamos vamos, que nosotros podemos si de aquí iba a dar todos pero al final esta no cogió ni una caja bien, eso es bueno hay que coger moneda bah, pero por lo menos cogí el doble objeto menos mal que teníamos colocadas son para bloquear ese de alguien, no bueno, racionó de esa manera creo que le dio a alguien coge monedas no, es verdad que no tienen punto T con la seta, tío no se está doado todavía, es verdad, con el rayo no se fue mentir una pata mía con el rayo te quito los objetos también vaya, quedamos casi últimos no pasa nada a ver, aquí el paque bebé es súper divertido mira, casi todo el mundo votando el paque bebé ese es un alemán, un español y el resto japoneses muy bien a ver si el único español puede ganar o que sea una partida otra de ellos bien no, ¿qué pasó ahí? aunque tengamos objetos, lo bueno es quitarle las cajas de que te gato otra de posición 9 esta posición a ver si me da un objeto quinto quinto, menos más bien la mejor posición que hemos quedado este tanto es el tercero a ver si ganamos a una con otra esta gente si gano a una pues eso ya ya es para ver, para ver que tengo un cúmulo aquí de personas va a ver si se van quedando aclaros a unos cuantos no, 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 no me voy a dejar aquí de medir La puebla puñeta Un momento que yo no iba a coger ninguna moneda No, tío, no Con lo bien que iba No, 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 que no me dé Yo, tío, si no me hubiera dado ese capazo rojo Hubiera quedado quinto Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Let's go Venga A ver si ganamos a una Va, no cogió ningún objeto Eso no es bueno Vale Doble caja, a ver que me sale Espero que no me lo quiten Vení, vení No, tío Me dio justo a mí Lo iba a coger Pero al final se comió un plátano Y me lo llevé yo Casi me dan a ver De aquella No, tío Vamos Objeto, por favor ¿A qué no cogió objeto? Yo, no te lo he pegado en mi culo No, tío Cuarto No fue una mala cagera Si me quedo Me hago un momento en esta posición Como es, estoy contento yo Minus Wario Una de los circuitos que más me gusta a mí Y a ver cómo sale Vale, gente Deseame suerte Mete la pata No empiezo bien No toques Y que si quede El botón de Derrapa Y yo soy el último A ver si podemos dar una remontada Nooo No ¡Gracias! Es que no paran de golpearme No paran los jodidos estos, eh Pero ¿Me quiere? Dejar Vivir Iba a coger el doble caja Pero al final, nada Ya viene, ya viene, ya Me ha tocado los cojones ¡Oh! Hoy ha quedado una buena posición Pero me dio con la bola de fuego ¡Ah! No pasa nada Yo creo que una carrerilla Cada más Y lo puedo ir dejando Vale, última carrera Espero que esta vez Como mínimo no que Última posición No me concentré y no utilice eso Pero no pasa nada ¡Vamos! ¡Va! Esto es marioca Esto es marioca Ya lo he copiado He copiado son azul ¡Vamos! 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 No, 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 no Por favor, no, 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 no ¡Vaya! 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 ¿Ahora que? ¿Ahora todo el mundo me va a golpear a mí o qué? Ah, ¿estás? Si, quédate para atrás ¿Algo para protégeme, por favor? ¡Venga! ¡Meno más! Segundo, con esto ya Me quedo contento ¡Si! ¡Venga! 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 dios como solo jodidos esto para golpear mi de todo espero bueno gente espero que les haya gustado estas carreras a mí por lo menos me ha gustado bastante veo una auto ahí ahora sale uno pues espero que les haya gustado y nos vemos la próxima chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video